Hola, ¿cómo estás? 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 ¿Todo bien o qué? ¿Qué bueno, don Gustavo? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido. ¿Todo bien? Ahí va a terminar con algunas cosas médicas y después ahí queda... ¿Cómo estás? No, la verdad yo creo que es un sueño, es un sueño poder llegar a esta institución, ver y compartir con los compañeros, las instalaciones del club es algo muy motivador y la verdad es que lo único que quiero es que el equipo vuelva a donde toda la gente lo quiere ver y yo sé que vamos a luchar por eso. Bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, soy hincha nacional, mi familia, las personas más cercanas a mí, mi esposa, mi mamá, todos somos hinchas de nacional y la verdad es que es un sueño poder estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? Bien, contento. Sí. Que no se despegue acá tampoco y que tampoco se despegue acá. El bastón siempre viaja derecho, no puede viajar por fin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien o qué? ¿Qué se hizo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, contento de estar acá. Bienvenido, mi hermano. Vamos para esa. Un placer, papito. Gracias, todo lo que pueda, todo lo que pueda ir adelante, no hay alcance. Todo es bien, 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 bien. Ahí, vamos. Bienvenido, papito. Todo bien, todo bien, muy bien. Gracias, papito. Todo bien, papito. Todo bien, papito. Todo bien. Listo, padre. De nosotros está listo. Muchísimas gracias. Creo que no genera presión, lo único que genera es un poco de ganas de volver a conseguir otra y regalarle una linchada.